Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas Unos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden Bienvenido al Cacerío Pocca, versión Barrio Palma Aquí el cacer del brother, el huanca Gracias, Beni Cataño en la casa La familia Este cacerío, me acuerdo a los parties de antes, muchos parties de los artistas Siempre aquí había, en Navidad siempre aquí había parties, sí o sí Gracias a Dios Era como que todo el mundo hacía su paria y los últimos Sí, hay historia, hay historia, que hay historia En Belén, en este cacerío hay mucha historia Es duro, estamos aquí Los auspiciadores pues, las cositas estas no llegaron, las roscas Pero tú sabes, ustedes van a ver lo que hay Este es un podcast que lo hicimos de hora para hora, sale mañana Usted sabe cómo somos, para no dejarlo sin contenido los domingos Vamos a empezar con los invitados Desde más flow, para aquellos tiempos Que tiene más flow, que tiene más flow que yo, que tiene más flow Ah, la Camila ¿Quién tiene más flow que yo? Para aquellos tiempos Representando los tiempos de flow Gracias, gracias Espérate el micrófono Espérate el micrófono Gracias, gracias por la invitación Ya tú sabes, activo en el cacerío Palma, es la primera vez que vengo No había venido para acá, eso Está bufiao ¿Qué cacerío tú frecuentabas para los tiempos de... Nacho, este... La Perla, Manuel La Pérez, Torres Sabana Este... Seguimos El cacerío Otro que, papi, no lo quiero aquí Pero, papi... Es de aquí No me quiero aquí Es de aquí Charlatán ¿Tú sirs de aquí? ¿De dónde? De aquí, Barrio Palma ¿Tú dijiste un like que tú estás de Juan Amato? No, no, no Eso no es cojo, no Escucha lo que pasa ¿De verdad? No, papi Oye, usted... Yo soy de aquí En Barrio Palma Tú eres Barrio Palmense No puedes nunca olvidar tus raíces Ni negarlas, cabrón Mi hermana vi a Juan Amato Mi hermana vi a Juan Amato Y por eso yo digo que... Cuando vio a Julito pegado Se quiso cambiar de cacerío Oye, tú somos una familia Aquí en Cataño Todos nos apoyamos Siempre Barrio Palma, siempre Siempre Barrio Palma, siempre Ahora Porque está Juanca aquí Pero cuando Julito empezó a pegar Baby, tú sabes que lo del Problemati Era de Juan Amato Lo del Problemati Tú lo sacaste de la compañía de nosotros Mira, cuando sacas el puti Problemati Ese es el puti de Monter Qué duro No venga pastel y ya Estás loco Yo lo controlo, Benny Yo lo controlo No papi, tienes el botón Tienes la verle pegada, cabrón Estás en tu caserío Otro fue que... Es de mi generación Estamos discutiendo ahora Que él me dice Tú no eres de aquella generación Tú eres de la mía Y yo, pero espérate, espérate Es verdad, es verdad Donde me reconocen Aunque empecé un poco antes Pero es verdad Lo que tú dices De los mejores chantio Si no el mejor Hablando Y eso es una cosa Que vamos a hablar hoy también Si Juanca es el mejor chanteador La exposición no la tienes como los grandes Porque todas las carreras no son iguales ¿Me entiendes? Claro Pero cuando hablan de chantear Y estar en un mismo tema Real Se hace el trabajo ¿Qué joderse? ¿Tú sabes lo que pasa? ¡Solebate! ¿Tú sabes qué pasa? Veni Gracias por la invitación Y a todos los muchachos Que están aquí A los panelistas ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo siempre Cuando grabo O sea, cuando hago música Lo hago con el corazón Mucha gente piensa Que yo tiro con ganas Quizás de romper Porque quizás le meta sólido La gente Ya lo sé cabrón ¿Quieres brincar a todo el mundo? No, baby Lo que pasa es que yo sea El artista más grande O el más pequeño Veni Yo le meto con el corazón No me importa quién sea Yo trato de dar lo mejor de mí Obvio no soy perfecto Si en algún momento me resbalo Pues normal Pero trato de dar lo mejor de mí Para que cuando se hable de uno Diga contra el hombre Hizo su trabajo Que es lo importante ¿Tú vienes siendo como Eso que Almeida dejó? Eso de chanteador fuerte Que mezcla el delivery Con las barras Eso Tú lo viniste a acoger Como que ahora ¿Entiendes? Ahora mismo yo veo que Y esa esencia Desde aquel tiempo Hasta ahora Sigue subiendo ¿Sabes? Que no le has bajado el palabreo Y por eso Ahora mismo Se te está dando el reconocimiento Gracias a Dios Que antes tú sabes Que decir Diálogo Que chantea mejor que este Que el otro Pero Sí, sí No existía la comparativa Pero todo es gracias a Dios Y la gente Y gente como tú Que siempre traen a colación A uno En los podcasts Y todo eso Yo siento que Que más ha sido con el tiempo Veni No hay nada más preciado Que el tiempo Uno se desarrolla con el tiempo Y yo creo que eso es lo que ha pasado Con mi carrera Sí, sí Está difícil Vercar tu chanteo Va a salir un tema Que es de Gotay Edicho Que sale Este Kendo Mengo Yo Tú Ozuna Gotay Del Gotay Edicho Que estamos haciendo El tema que se va a quedar Con Puerto Rico ¿Cómo me llaman? ¿Cómo me llaman? Está bien duro Está bien duro ese tema Y ahí Se sintió El power El Juanca Para que todos tiraran Yo decía Si tú brincas este chanteo Puedes salir Y todo el mundo quiere tirar Lo brincarán Pendiente al de esto Amén Oye De la ULA Freestyle Manía De los míos Ahora venimos con una girita De Freestyle Manía Para un par de sitios El hombre va a montar obligado Porque no se ve Cuadro regular De la casa Cuadro regular Cuadro regular El Gordon Con Durani El Hotwell Puñeta ¿Qué es lo que hay? Tío, puñeta Tío ¿Qué se sintió Cantar 100.000 personas en Chile? No, hijo de puta Otra experiencia Esa vibra Esa nariz Me tembló el pecho Se me aflojaron las piernas Cantando Y tanta gente Sí Un hype muy cabrón Ya fue Otra vuelta Para tu corto tiempo Has vivido Un par de experiencias Cabrón Claro Sí, eso es lo que yo digo Siempre cabrón Yo llevo Dos años Acertando música Y uno fue encerrado En pandemia Entiendes Salimos ya de la pandemia Y gracias a Dios Fuimos para Chile Y rompimos Ese público Muy duro Chile Una fanática Súper intensa Y que te apoyan Y cuando tú tienes talento Tú sabes Vení que tú tienes Un fan club Bien cabrón por allá Tienes un movimiento Súper sólido Y cuando tienes talento Bien cabrón Como Howard Que yo siento Que es un chamayuto Con mucho talento Te apoyan baby Qué duro Qué duro Pues Muy controversial En estos días Se fue Partinchente Yo estaba El cojonadito Con él Pero está en su José En su vuelta Ahora Coscuí Que no lo están Apoyando Más power Oye La pulpa Cogió power Amén 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 La pulpa Está subiendo plata Está subiendo ¿Cómo le pasa Por el agua Jodiendo Agradecido Agradecido Siempre agradecido Con Freestyle Manía Contigo Benny Y con todo el mundo Que está Para que todo el mundo Crezca Gente cabrón Ve la gente aquí Te los quieres llevar Mamá tú un bicho Están copiando cabrón Copión Estamos activos Parte 50% Del portal Ok De la nueva cepa De lo que es Freestyle Manía Encargado Tenía que estar aquí también Porque también Vamos a hablar De unas cositas De los chamaquitos Ahora que Estamos buscando Gente nueva Para seguir subiendo Lo que es el movimiento El portal El nuevo draft El Oski Papi Agradecido siempre Siempre contigo Tú sabes Desde chamaquitos Sin miedo a nadie Papi Gracias a Dios Todo esto se ha convertido En lo que soñamos Amén Amén Viste papi Gente así Es lo que yo quiero tener al lauca Amén Siempre Papi Siempre Con que el mundo Trate de separarlos De todo Cualquier cosa pila Papi La lealtad Hay que quedarse Es la lealtad Porque Oski salió en agosto Y seguimos Mortalizados Y el lápiz sigue siendo todo Activo Vamos a empezar la pregunta Oski Este es overall Aquí es como tu que Califica al artista Del 1 al 100 Don Omar Del 1 al 100 Don Omar Yo lo siento Que es un artista completo Siento que ahora mismo Puede ser con Vázquez Tiene Está cabrón Pero pues Siento que también Al igual que Eddie White Tienen que Dejarle espacio a los demás So Yo le doy un 92 Doberal Si esto fuera así En su pi que es 100 En su pi yo le doy un 99 99 Porque Yo siento que a Don Omar Le hacía falta agresividad Rapeando a veces En música Delivery No si yo se lo que tu dices Pero el delivery De donde No se Toma Era un artista completo Exacto Todo Todo Si se caía el reggaetón El iba a hacer bachata Mover al arte Imagínate los demás que vengan Son por debajo Ahora canto más que tú Canto más que tú Vivo más que tú Después más que tú La bestia Mejor que tú Animal Daddy Yankee Overal 95 Permanente 95 Permanente Toda trayectoria 95 95 Permanente 95 Permanente Porque pues No 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 cantaba salsa Merengue Y en su pic 95 95 Si gente el pana Es verdad 95 Porque siento que Yankee Está en el top Pero hubo artistas Que hicieron cosas También cabronas En sus tiempos Porque tú estás poniendo O sea el pic De no mal 99 Y el 95 Porque es cantante Porque es cantante Porque lo va a superar Tú lo pones una baladita Ahí a Yankee Lo va a superar Julio Volteo Hacho Julio Volteo Me corría bien cabrón Sus guerras Sus vueltas También Pero le dejo Un 90 Porque en verdad Me gustó mucho Lo comercial Y las guerras Cabrón Se sentían reales Ese tiempo de guerra Julio Volteo Era como que el loco El loco Que vamos a meternos Con quien sea Siento que el 90 Porque pues Se retiró un tiempo Que estaba Mera así Y pues Tú sabes Ahí se quedó Iba para arriba Hacho Sí Pulpa Jay Cortés Jay Cortés Un Un 9-2 9-2 9-1-9-2 Porque le falta Porque le falta Él es élite ahora mismo Él es élite ahora mismo Sí ¿De la élite? Claro que sí ¿Qué élite? De la élite 2-1 De Anuel Sí Está por ahí Va por ahí Entiendo que sí Va por ahí Pero no Esa gente son Bueno Él la tiene ahí Sí La tiene dura Pero no élite Élite yo creo Que no se puede encontrar Con las manos O si son con las manos Dímelo Yo te los he dicho Un montón de veces Anuel Ozuna Ahora mismo Jay Cortés Está más prendido Que Ozuna Balvin No digas eso Nunca Mira ¿Cómo tú decís eso? Bueno Más prendido Ahora Más prendido Más prendido Más prendido Sí Sí Pero prendido Prendido Pero prendido No El mundo Prendido No Y la vuelta El mundo Y Jay Cortés No se ha escuchado Un montón de sitios Ahora mismo Y la vuelta No se ha escuchado Un montón de sitios Eso está en todos lados Con eso es la comparación 91-92 Él está como en categoría B Él la tiene Pero no en Ozuna Es cabrón Es élite Es élite Categoría B Yo creo que es categoría B Está encarando Patallando Duro Duro Hay cerrado Alejandro Maytower Y unos palmas Sí O, o, o Es el que está más ahí Con la cabeza Asomada Exacto Bueno No puedes comparar Ahora mismo A Raúl con Jay Cortés ¿Se pueden comparar? No Se tiraron Y todos Se pueden comparar Se tiraron Pero quién Ahora Da la vuelta de nuevo ¿Quién es? Bueno, sí Con la Rosalía ¿Viste? Pero no tampoco es que Le llevo una ventaja No, no le llevo una longa No le llevo una longa Pero lo que pasa es que Raúl lo han sabido vender mejor Jay Cortés Como que Para mí tiene un lápiz excelente El chamaquito Tiene una letra bien pesada Pero yo siento que Es que yo siento que La interpretación Le falta Como que no sé Tiene muchas cosas Que lo ha dado Es un Chris Brown Pero, pero Jay Co No, Jay Co Es bestia Pero no es Jay Co Está demasiado Jay Co Categoría A No creo Categoría B Categoría B Sí, puede ser Va por ahí Va por ahí Don Omar 9-8 9-8 Por la merma que tuvo Pero pudiera ser 100 Ser el animal Esa es la bestia El pick es 100 La cara del Digo, la cara del género Es Yankee Pero Tristemente Que no se la han cachado Como este comeback Porque la gente Es demasiado desigente Yo entiendo que La ha hecho todo ya Con Residente la partió Con Neo la partió Este tema también la partió Pero no se la Entiendo que no se la están Capiendo como es Será por la merma A lo único que yo he visto Hacerle eso a Nicky Jan Que se fue y viró Con Residente la partió Me gustó mucho Me gustó mucho Partió, partió, partió Me gustó el tema Entiendo que Residente Le metió un poco más Daddy Yankee Ahora que se retira Daddy Yankee 9-9 La última carta de Yankee Retiro 9-9 para mí ¿Y por qué no 100? Porque el disco El último disco Para retirarse A mí no me fascina No me fascina O sea, se le bajó El 1 El 1 El 1, mano Retirándose le bajó Sí Se lesionó Retirándose Si Yankee estuviera aquí Tú dejabas 100 No hay 100 Porque tú Que ahí es hasta 99 Ya está Pero si estuviera ahí Tú Yankee 100 ¿Tú crees? ¿Tú crees? Las cosas como Como hombre Los coidos Me regañó Se jodió Regañado Regañado Howard Julio volteó Para mí en verdad Lo que pasa es que yo no soy de su época ¿No lo consumiste? Pero yo le doy Comparándolo con el género Si Obero es real 70 Sí, porque no conocen mucho de él 70, sí ¿Y el corte? Yo le doy un 8-9 Un 8-9 Porque para mí es como Lo que tú dijiste El próximo que está asomando Para llegar Sí, sí, sí Hoy desde la generación Va muy rápido Sí, lo que pasa es que Después de los 90 Baby Ahí es cuando tú Ya eres élite Y lo que estás es apretando Para que el público ¿Me entiende? Te siga viendo Para mantenerte Para mantenerte Sobel está así De ser 90 Para mí Eh Duro Yankee Yankee Para mí 9-7 Real 9-7 En su pic 9-7 En su pic Por lo que yo conozco Yankee ¿Entiendes? Porque yo lo veo así Como el líder Pero música, música No, no le puedo dar El 99 Sí, sí No es lo que a ti te corre Sí, a mí personal Exacto No es mal Es un chamaquito Papi Todo el mundo cambia Todo el mundo crece Con cosas diferentes Yo empecé con Vico Vico es durísimo Vico es durísimo Don Omar Don Omar Este Un 9-7 También Y en su pic Pudiera ser un 9-9 Porque es lo que dicen Los panas Este Don Omar Canta ¿Entiendes? Puede salirte con un tema Que tú no te lo esperas Y se escucha bonito ¿Entiendes? No todo el mundo puede hacer eso Le faltó carrera Como que Súper Y también Se perdió mucho Y Hacho Y siento que bajó En su combat Tenía que venir Con los verdaderos Juntos De los temas Que la gente Estaba esperando Sí, lo que también Es el dificilito Sí, me entiendes Ya hay uno No sabe más allá Oye, que los tiempos cambian ¿Entiendes? Quizás Uno no sabe Si el hombre quiere reinventarse Y irse contra Quizás no estoy tan preparado Obvio El Don Omar Que tiene un talento exagerado Pero que diga contra Lo mejor quiero prepararme bien ¿Me entiendes? Para salir con todos los poderes Y que la gente Contra El Don Omar Que nosotros Estamos esperando Mi opinión Él está compitiendo Con el Don Omar De antes Cabrón El Don Omar Estaba muy hijo de puta Desde antes Él no ha sido Empático con las redes Ni nada No le gustaba los medios Faltaba respeto La indisciplina Yo creo que también Tiene mucho que ver Él nunca fue Bienvenido al 2022 Papi Es la cosa Tienes que jugar ahí El player es importante El player ya es Y la línea está dura Baby Muchos chamaquitos nuevos Saliendo Que le meten bien cabrón ¿Entiendes? Que hay que reinventarse La palabra es reinventarse ¿Tú te metes a un estudio conmigo Don Omar El cabrón Es que Tú le asustes Como Freezer Cuando lo mataron Que se lo robó Eso es lo que yo le digo ¿Entiendes? Alguien que me entiende Tenga el verdadero concepto Como Hulk Hogan Rompiéndose la camisa ¿Entiendes? Sale así Real maricón Juanca Eh Daddy Yankee Overal Un overal Yo le doy un 99 En la generación de nosotros Marcó De la corra que estamos usando El pañueleo Toda esa época Las libretas Cabrón Sin contar que fue el primero Que por lo menos Desde que O sea Que yo tenga usted razón El primero que yo vi Entrarle en un coliseo Para unos premios Cabrón En un carro Por los aires Que ya desde aquel tiempo El hombre estaba invirtiendo En la imagen Yo le doy un 99 Por lo que significa Para el género Y por las puertas Que abrió Para que existan chamaquitos Como yo Ven y como tú Como Joshua Me entiendes Yo siento que por Él es O sea Tú eres el portal De los chamaquitos De Freestyle Manía Que es la realidad Todo el mundo La historia El que sabe Sabe Entiende El que no sabe Está condenado a repetirla Y él es la Y él es el portal Del redón De corazón Yo le doy un 99 Por eso Por lo que significa Volvemos a lo mismo Que estamos hablando De Don Omar Papi La imagen limpia Es el chayán Del género Ese tipo no se le cono No tiene un secreto En el closet No y lo ha trabajado bien En verdad El chayán Él es el chayán No se busca un foo Una imagen muy impecable Yo digo que ha sido Bastante inteligente Ha hecho demasiado El hombre Ha trabajado su carrera bien Y se merece un 99 Por lo que significa Don Omar Yo le doy un 99 A Don Omar También en su pick Ah pero Juanca Te va a tirar el palo Escúchame No 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 Pero escucha No 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 Sacadrón 99 en su pick No eso sí Porque pues No hay ni que hablar Y hoy en día Yo le doy un 95 ¿Por qué un 95? Porque independientemente Falta un 5% Sigue siendo Don Omar La otra cara Está en él Reinventarse Tú tiras la peseta Acabo Cruz De la generación de nosotros Hasta nosotros Acabo Cruz De la generación de nosotros Está en él Está en él En verdad Reinventarse Y juntarse con chamaquitos nuevos Con compositores nuevos Así como tú Con gente que esté por ahí activo Yo siento que Que está más en él No es tanto Ni lo que esté pasando Con la gente Pero ese es el orgullo Juanca Y discúlpame que te interrumpa Es el orgullo No tiene razón Es el orgullo Porque el chamaquito Hoy día Que le pueden hacer Hablando mierda A Yankee un mejor disco O a Don Omar un mejor tema Pero como el ego De que no quiero que digan Que otro Papi Mejor época de Yankee Con mí Para mí como fanático Fue en la NASA No había un chanteo Que él fallara No había un esclash Indestructible Sí, sí, sí Y Yankee Fíjate Los chanteos de Yankee En esa época Empezó En verla en verla Se puso Super Saiyan De corazón Porque él siempre La metió cabrón A los versos Pero la mejor época De versos de él fue esa Y esa es la realidad Sí Aunque no fue la más pegada No fue la más pegada Pero quizá fue En la más que sorprendió Cabrón Porque en todos los temas Que salían Y en todos los temas Que tú lo montaste Baby En esa época Exactamente En el ritmo de Pucho Cabrón Él decía un problema Sí El verso de Yankee Cabrón Ni hablar Pero mira Benny Vamos a hablar de Yankee En sábado Reverde Yo la motivo Como un lunes Y tú la motiva Como un sábado Tú no puedes ¿Me entiendes? Yankee es la cara En género Esa fue su mejor época De verso Pienso yo Yankee es papá Y tú de la cara De un influencer Seguro que sí Yo soy el papá De un influencer Este año Yo me voy a comer todo ¿Te he dicho también? No Hasta ahí No, pero te estoy diciendo Lo que es Lo que es ¿Me entiendes? Yankee es la cara En género Y yo soy la cara En su En su Huaca Julio Voltio Diatre Voltio Para mí realmente Voltio yo le doy Un 87 Porque faltaron Muchas cosas Por hacer Pero si hablamos De rapear Cabrón De rapeo De rapeo Baby Ese ministro Tiene que estar Entre los primeros 5 Que más acomodaron Las palabras En un verso Por ejemplo Tego Este a nosotros Nos gustó Porque vino Con estas Elgas De los salseros De cosas Que nosotros Escuchábamos Las palabras De la ayer Por leer Así Y Voltio También te decía Cosas así Entiendes Igual que el Cabrón Que si En la canción De Guasa Guasa Esa que dice Este Que tú me vas a matar Las ganas De chingar Loco Aquí tú estás Bregando Con el anormal Que te metía Palabras También Como de la ayer Y sabía Acomodarla En verdad Vuelta Llegó El maleante Tu pesadilla Desde los tiempos De antes Humilded cantante De la tierra De gigante No hombre En verdad Estaba muy dura Había una que decía Soy Julio Vuelta Ocampo De la vieja guardia Desde Parque Cuestre Ahora la cosa Está caliente Ya no voy a medir Palabras Y los que de mi Hablan No me han hecho Perder la tabla Le doy 87 Vení Porque le doy 87 Bro Porque le faltó Muchas cosas Por hacer Pero si era por talento En Belén Belén El hombre Tenía un talento Súper cabrón Solamente que quizás Pienso yo Que en ese momento No lo exprimió Quizás O sea En esos últimos días No lo exprimió Disciplina Pero le doy un 87 Estaba muy duro Rapeando Demasiado Le da otro Héctor Pero más duro Porque lo que pasa Es que Héctor Es como Coscu Que el palabreo de Coscu Es como de Como cuando ya Tú eres bichote ¿Me entiendes? Que papi Llama a fulano Que te trabaje Esto o lo otro Pero Vuelta Vuelta es como nosotros Como Ñengo Como esta gente Que nosotros No somos los bichotes Somos los que nos montamos Que si en el bonete Que si aquello Y Vuelta Era de De esa cepa Como Tendo Pacho Toda esta gente Que realmente Pues cantamos Lo que se vive Por ahí Claro Yo tengo un AK Que me dice Cárgame Me monta Para la calle La cruda realidad Ya mata el bote El que bajen Los chipihamels Esta gente Quieren que mi sangre Se derrame Me voy a estar El ñame Eso decía mi abuela Eso que te digo Esa canción era Tempo El Fadel Y Voltio En la que estábamos Hablando ahora Pulpa Él dice Que te bajó Cebu No te salió El chanchú Tú y tú Con sus poleridas Están botando Puyo Yo soy Fumanchú Me encanta Estar en Revolu Usted me prende vela Pero no se me ha apagado La luz ¿Usted escuchó ese Palabreo Para aquel tiempo? Ese fue el número Eso estaba bien El Palabreo La mesa Te dio el maletín De Palabreo Y te lo trajo Bien duro Es lo que yo digo También porque le escribía Esto Es lo que yo digo Tal vez uno Uno no conoce La época dura De esto Él estaba ahí No y si tú Escucha el disco 8-7 Si tú escuchas el disco Los dueños del estilo Con cara El estadista Hijo de puta No lo consumieron Nadie lo capió Sí Sí Este No pero se vendió Si pegaron un montón Que si con Yankee En el cartel de Yankee Y un par de temas más Y los reggaetones De Guataúba Pero No como que No sincronizaban tanto Me entienden No hacían tanto clic Que la gente La gente no se la No se la capió Tanto Era muy lindo Para voltear Muy lindo Era muy bonito Ahora que se veía Muy sano Y vuelto se veía bien Calle Me entiende Muy bonito Ahí está el detalle El Junte de Pina Eso fue un Junte de Pina Este Creo Viste Porque Esa compañía Puti J.Cortez El Cortez Le doy 80 Diablo 80 Es mi opinión 80 Tu opinión es una mierda Una mierda no Es 80 ¿Sube eso? No Que subir Yo le doy 80 Porque yo no escucha J.Cortez Y de compositor Compositor Carlos No la venga A cagar Cabrón 93 Lo doy un 93 Uno es componiendo Seguro Cabrón 96 Cabrón Un poco más Cabrón Tú no has visto el catálogo Pero que tú encuentras Que el hombre Por qué tú le das 96 Porque Él está completo Él tiene un maleanteo Pero ven Uti Daddy Yankee Ay Yankee H.Papá ¿Cuánto? No me da que papá Dime cuánto 99 Yankee 99 ¿Tú crees? Pero por lo que esté pasando ahora puti O por la historia Por lo que tú crees que representa Sí, sí Él representa La historia Él hizo una historia Ya, ¿entiendes? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo él se llama? Su nombre verdadero El nombre de... Raymond o Ramón ¿Cómo es? ¿Eh? Raymond o Ramón Ramón o no Ramón o no Ramón que Rivera Ramón que Nombre alcalde Ramón que No sé Pero es Ramón No, tu culo El tuyo Eso dijo él, cabrón ¿Cuántos años tú tienes puti? Yankee Que tenía nombre alcalde el cabrón ¿Y cómo tú puedes decirle A que Yankee Tiene un 99 Por historia Si cuando Yankee Empezó Tú no sabías Cabrón Pero Mi papá ¿Cómo tú le estás dando? Escucha ¿Qué vas tú tienes puti? Yo tengo 27 años Me salió la gasolina Imagínate Mi papá escucha Yankee Acá de viejo cabrón Mi papá escucha Yankee ¿Me entiendes? Ya, 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 ya Y de ahí yo le doy eso Como usted Opinión vos tuyo No, no, te la respetamos Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale aquí por Juanca Porque me dijo Tiene que estar puti Porque tú sabes lo que hay Puti es de la casa Sí, pero le dicen el disparato Don Omar Omar Ese es el número uno Ese es mi artista favorito Pero Era Yankee, cabrón Ahorita Era Yankee, martita Mi artista favorito Es Don Omar ¿Cuánto? Hoy 99 ¿Otra vez? Lo mismo que Yankee Don Omar es completo Don Omar te tira una salsa Un merengue ¿Qué quieres? Pero Yankee no era la No, Yankee no tira merengue Ni salsa ¿Y entonces por qué le diste un 9 de 9? ¿Cuál es el nombre de Don Omar? William 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 ¿Lan? William Omar Landrón Rivera William Omar William Omar La leyenda William Omar Seguro Sepa, pa' Pa' que sepa Gallo y el producer O verá El costo tú le das El humo al 100 Don Omar venía pa' acá Cabrón Pa' los 2000 Sí Cero a Gallo Gallo, cero Y te ayudó a subir ¿Eh? ¿Me ayuda a qué? Gallo, gallo es tu pa' Gallo no te va a ir 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 Mira, tú sabes qué Gallo en Orlando Me maman a la cabeza el bicho Sí Ya lo Pa' que sepa Yo voy a Orlando Gallo me tiene que respetar ¿Me entiendes? Espera, yo entré Pa' el Día Nacional de la Salsa VIP Y pa' el Guayaguay Y Gallo no estaba ahí Gallo no estaba Entrarte VIP pa' tu Los otros días Estabas en un concierto Maricón Entrarte VIP Tú no que entras No, no, estás en toda Maricón Y si yo estuviera en Chile Yo entraba pa' el party tuyo VIP ¿Qué? Si yo iba pa' Chile ¿Quién carajo tú te crees? A mí en Chile Yo tengo fanático Se ve un mudito cabrón de Bayamón Que te lo entraba en todos los jangueos Papi y en Chile Yo tengo fanático Se ve un cholo que acuerda baby Sí Un mudito como Trigueñito Entonces lo encontrabas en Torlauca Bueno, el que vea este podcast Se va a acordar El mudito ¿Dónde está? De Cataño No, no era de Cataño Yo creo que era de Bayamón Pero papi Aparecía en Torlauca Yo me acuerdo Yo cantaba con Osuna En el canasto del Caribe Y lo veía allí Después salíamos pa' allí O cuando era Gio Y allí estaba también Estaba en todas Así es, papi Todavía sin más Juanca se dio pa' el estudio Me interesa el micrófono Vamos a hacerlo ahí Que está ahí Vamos a hacerlo Puti es mi brother No me crié con mi hermano Juanca Nosotros lo vimos crecer En verdad que sí Sí papá Camil Julio Voltio ¿Cuánto? Voltio yo le doy 9-3 9-3 Porque si hubiese continuado Obviamente pues se retiró Por la verdad Que se metió a la religión Y eso Pero si él hubiese seguido Yo le doy un 9-3 Porque la letra A mí me acordaba La salsa vieja Cuando estiraba un chanteo Para mí era La salsa vieja Sí Sí Ahí yo había divertido Con otros ojos de artista ¿Tiendes? Y no Y cuando hacía Los temas Para vacilar La de como Matico se mellado Comercialmente Como cabrón Se mellado El pompe El todo El todo El todo El estilo Que era así De nombre La partida Ya eso era Ya demostró Toda la vuelta Estaba bien Estaba bien Camil Daddy Yankee Daddy Yankee Yo le doy Un 9-6 9-6 9-6 Y para que sepan Yo me llamo Camil Por Yankee Porque Yankee Fue el que me puso El nombre Camil La importante El Chapado Otra más Sí Bueno Por el nombre Pero Pero Le doy 9-6 Porque Por el Pony Por el Rally Rally Tú sabes Exacto O sea que cuando Ya al final Porque el último disco Leyenda Y a mí me gustó mucho Y encuentro Que en los discos Que él hizo Este Todos estuvieron buenos Y se ve la evolución De él Desde que él comenzó Hasta Hasta ahora que lo terminó Y ha representado Súper bien Como dice Pulpo Una carrera impecable Pero yo creo Que él se confió mucho En su Quizá en su propio Criterio Y si tú quieres ser Tú tienes que mantenerte Él en el overall Y el hombre tiró El pono Para mí El pono Y fue un bajón Buscando esquina Y no se le dio Normal No pasa nada Yo creo que A lo mejor Era inventando Buscando esquina Buscando esquina A lo mejor A lo mejor Si lo hubiese sacado En otro tiempo Pero papi La música Está muy Muy La liga está Dura La liga está Dura Vamos para La segunda Pregunta Camil Kendo vs Pucho Un par de dimes Ah pero antes Que esto Que la culpa Le dio Acaba Que el polémico Oberal Cuánto tú le das Acaba Oberal Siendo imparcial Porque así Sabemos que Trabajas con él Yo soy real 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 Acaba Lo que pasa Es que para esos tiempos Yo escuchaba Yo escuchaba A la industria Yo escuchaba Ceja Me gustaba mucho Y entonces Acaba yo le puedo Dar un 95 Porque Pero le doy un 95 Chico pero oíste No difiera Lo que pasa es Que yo le doy un 95 Por el estilo de él Porque si vamos a hablar En un overall Tú tienes que ver Comparar a todos Los de esa época Y Kava era el único Que andaba con los dientes Con el flow Con el swag A mí me gustaba A mí me gustaba mucho Ceja Y estoy con Cavalucci Business Inc ¿Me entiendes lo que te digo? Se es papá Se es papá Pero realmente Hay que darle la iniciativa A la creatividad De él Y la letra Era una letra única Ok 95 ¿Y cuánto fue el tuyo? Acaba 80 ¿Pero cuánto tú le diste a Yankee? 96 Aquí le di 96 Y acaba 95 Para su época Porque estamos hablando por época Y yo me vivía ¿Tú te viviste la época de Kava? Claro Yo también me la viví Por eso Por eso te digo ¿Es más bajito del 80? Sí, yo lo bajé ¿Más? Claro ¿A cuánto? 7, 5, 70 ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque no acepta nada Dijo que influyó a Ceja Es una fuerte respeto Decir que tú influiste a Ceja Pero lo que pasa es que hay historias Que nadie conoce Que están transbastidores Y tú puedes sacar un criterio por el arte Pero no por la persona Que él le trae las historias Ceja la conoce Betty Díaz Que él le influyó Yo no viví en esa época Real Pero Pero no O sea Yo no viví en esa época Porque Pues yo nací en el 93 Y en esa Más o menos Son esos años Que estaban hablando esa gente Pero No creo que hay que influir a Ceja Yo te digo Porque los estilos No son iguales Y obvio Yo he escuchado la música De Kava Por estos tiempos O sea La vieja Igual que la de Ceja Y tú te das de cuenta Que no se parecen Viste Que no No creo ¿Cuánto tú le darías Juanca? Para ver si Realmente a Kava Acuérdate Yo no crecí en la época de ustedes Pero lo que yo escuché Yo le doy como un 75 80 Lo mismo que tú Obvio Y ahí tu mente En algún lugar Como cualquier persona Común y corriente Darles su respeto Porque yo siento Que ellos fueron Los que pusieron Los primeros bloques Cabrón Para que todos nosotros Estemos ahora mismo Cogiendo aire en las bolas Y cogiendo regalías mensuales Pero la mayoría De los chamaquitos Real De los que Con todos los que yo he trabajado La mayoría Juanca Con respeto Conocen como desde 2005 2010 Adelante Yo le he preguntado Al chamaquito Papi Tú No has escuchado Cómo tiraba Litipolaco Porque yo uso Mucha comparativa Yo uso El pasado Le digo Bro Mira esto No hay más Papi Y real Son inspiraciones Que ellos tienen que conocer Porque se escucha charro Un artista Que esté pegado Y que diga Con todo respeto Ah mi favorito Es Coscu Y tú Cabrón Pero existió un tempo Que en unos tiempos Estuvo indestructible Existió un litipolaco Papi Un vicocito Cuando rompieron la barrera La gente habla nada más De Tego De Bianchi De Don Omar Pero no hablan De la reconquista Cabrón No hablan de la reconquista No hablan de la reconquista Que la reconquista Antes que saliera el de Tego Y antes del de las dos Salió la reconquista Y es uno de los discos De la primera a la última Y fueron los primeros Que hicieron un concierto masivo De la primera a la última Luego salió Tego ¿Me entiendes? Siguió dandole Primero en el Coliseo de Roberto Clemente Sí pero mira Después de las dos Y Yankee Por ahí para abajo La historia Pero como tú quieres Que yo sepa eso Que yo nací en el dos Papi Pero tienes que buscar La historia Papi Pero yo como mismo Sabes de Cristóbal Colón Cabrón Tenemos YouTube Tenemos YouTube Cabrón Que tú puedes buscar YouTube Ya Eso lo va a hacer Igual que conozco a Julio Separte temas de él Pero cabrón Yo siento que tampoco es necesario Ir pa' atrás Diablo cabrón Sí Sí Con respecto a la historia Porque te vas a quedar Porque te vas a quedar estancao Te vas a quedar estancao Te vas a quedar estancao Sí Es lo que te digo Pero cabrón No Pues tú no escuchas Michael Jackson Tú no escuchas Michael Jackson Porque Michael Jackson es pa' atrás Quizás no están pa' atrás Las influencias tú tienes que Mira Escúchame mi amor Cuando tú haces música Están viendo por los ojos de ustedes Los chambiquitos Es que esto es un círculo Es que esto es un círculo Escucha Pero los ojos que son Los ojos del portal Es lo más cabrón El ojo que te pasó a ti también Escucha Yo te estoy diciendo Que la juventud A lo mejor no ve la historia Tan pa' atrás Porque obviamente Nosotros sabemos Don Chesina Nosotros sabemos Julio Voltio No es que no No conozcamos nada Pero así de yo decirte Papi Julio Voltio Para los chanteos De aquel tiempo Exacto No maricón Yo sé que son iguales Disculpame que te interrumpa No por quedar bien Uno va a decir que no Yo conozco la historia Desde papi real Muchos chamaquitos Tú sientas A muchos de los chamaquitos De mi hora Y no fallan Y yo respeto Yo respeto Que no quieran Escúchame Que no quieran A lo mejor Pues saber de eso Porque la realidad Pues ellos no nacieron Para esos tiempos Y yo respeto eso Que no sabemos Entiendo No por eso Ustedes están hablando Cosas que cabrón Yo nunca había escuchado Y es como que Que duro Pero es culpa del internet Por todo el contenido Diario Exacto Entonces no es culpa De nosotros Que no hay gran gente Llevando las historias Que son Para eso está bien Para eso está bien Por eso Y maricón Nosotros venimos De un mundo tecnológico Como que papi Deben estar esas personas Que te digan Mira para los chamaquitos Que están ahora Antes de ustedes Había que se yo Que pereceo Que hizo esto Hizo esto Porque es real No es que no conozcamos Ni queramos conocer Cabrón Es que hay muchos nombres Que ni siquiera No han pasado Por el oído Y realmente Tienes razón Y yo respeto Que la nueva generación A lo mejor No es que no quieran Pero que quizás No le presten tanta atención A los viejos Pero si se van para atrás O sea No es que te vayas para atrás De fanáticos Es que si Un ejemplo Si tú eres bueno Un ejemplo Estoy hablando de ti Howard Que tú le metes cabrón Y tú sabes Que yo te tengo un cariño cabrón Si tú eres así de bueno Yo no me quiero imaginar Que tan bueno tú seas Con una influencia Con una influencia O Habiendo escuchar la cultura De lo que está pasando Si tú eres un caballo Exacto Hubiera sido O sea Puede ser Hubiera sido no Porque lo eres Disculpame Puede ser Más grande de lo que tú eres Para que lo entiendan mejor Es como tú querés ser Bolseador Y no saber de Mike Tyson Sí Sugar Ray Leonard Mohamed Ali ¿Me entiendes? No vas a saber A esa gente ¿Entiendes? De que se cura así Las defensas Sí pero hay videos Que te dejan saber ¿Me entiendes? Highlights de Mohamed Ali Cuando Mohamed Ali está Están en YouTube Los viejos ¿Entiendes? Pero no hay nadie En YouTube Diciéndote Papi antes de ustedes ¿Qué soy yo? Sí eso sí Tú cogemos un número Y me pregunta Pues para eso Tú cogemos un número Y me pregunta Con la clase de estudios sociales Mira Con la foto Coño tú me vas a decir Que con esto es porque Que yo he hecho Hace un año Tú no has aprendido Ahora sí Ahora Oye ma Al final del día Yo tengo que dársela Porque es mejor Que vengas aquí Hablen como es Que vengas a decirle Espérate papi No 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 Está claro Está claro Por eso te digo Que le respeto Simplemente no sabemos Está claro Está claro No sabemos Vamos para la segunda pregunta Se puso fuerte Pero a todos los chamaquitos Vayan Informe No sean uno más Pero ya está bien Ahora yo te digo Esos chamaquitos ¿A dónde van? Al canal de Freestyle Manía Lo están aprendiendo Por eso Pero ahora papi Contigo Poca tras poca Que sale el nombrecito Aparte de esa excusa También que están metiendo Tú tienes que saber Lo que hubo Porque hay un montón De cantistas Que tú no sabes Uno se vive La influencia Tú escuchas a Voltio Lo empiezas a estudiar Vas a sacarle un montón De cosas cabronas A Voltio No sé Pero escuchas Prendes a escuchar también Para salir por ahí papi Exacto Escucha Escucha Voltio Tienes algo Que ninguno De esos huele Bicho artista Que tú tienes de influencia Tiene La real No, no Obligado Ah que tú sigue Mal canto De los nuevos De los nuevos Chico yo digo De los artistas nuevos Ah no De los nuevos Cabrón Me gusta mucho My Tower No pero de los nuevos Sin quitarle el hénero De tu influencia Lo que te inspiró Lo que te inspiró Cada uno de ahora La real Yengo está duro Yengo sí Yengo sí Pero Yengo fue que años Mil quedó mil Eso es lo que te digo Que ellos conocen Como que de una etapa En adelante Tego es un nombre Viejo Que se han encargado De llevar la historia De Tego Donde va Entiendes Mira Tego es Pero no todo La real No todo el mundo Te habla De los que estaban Hablando ahorita Como Pero yo creo Que si Tú representas Este género Tú tienes que Enseñarle A los que te están Siguiendo a ti Que son todos Esos chamaquitos Que están aquí Y tú tienes que Saber de la cultura Que tú representas Porque ahora mismo Te sientas en un podcast Y tú puedes hablar De tu generación Pero si haces la asignación Puedes llegar a un nivel Más cabrón Porque tú estás duro Y tú reconoces Y cuando alguien Te pregunte de algo Yankee este No, no, no existe Un yankee Papi Existe Para los tiempos De los casés Existe Para los tiempos De esto Para los tiempos De Chris Crow Para los tiempos ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Tú estás con el tiburón De tierra No, pero ese Sí, obviamente El tiburón terrestre Que ha trabajado Claro Y papi Y seguimos aprendiendo Y seguimos aprendiendo Todos los días Pero real, cabrón Es lo que te digo No, yo te la doy No, yo te la doy No hay un sitio Para tú estudiar La historia del género Desde siempre Estamos haciendo Una diferencia Muy duro Oye, está bien claro Y hay que dársela Hay que dársela Porque cuando Cuando Nardo Cuando Nardo En Sangre Nueva Sacaba a los artistas Él sacaba a un artista viejo Presentando uno nuevo Padrina Una padrina Padrina Duro Estor con Yomo Voltio con Yengo Vale, vale Nardo dijo Que ni fíjate Un loco, un loco Un loco Oye, yo lo tiré En la red A mí no me importa Yo solo di a Brow Tu disco Sin los padrinos No, pero disculpame Es que yo salí en Sangre Nueva Y yo no salí con padrinos Pásame la batuta Es single Yo salí en Sangre Nueva Y yo no salí con padrinos Eso no puede ¿Qué número te pusieron? Ah, a mí me pusieron La diez y pico Y eso fue el video Pero fue videocromo Si tú presentas un disco Supuestamente de gente nueva Porque tu maldito single Son los épicos Eso es como si yo Cogiera a Bad Bunny A Ozuna A todo Y le diga Presénteme en el disco Claro que va a vender Ah, pero no En Sangre No vendió No salió ninguno En el intro Nuevo No, nadie Fue algo bien curioso Porque, ah, ok Sí, la foto En el video En el video En el video Pero bro No, no ronque nunca el portal Que sin padrinos El único padrino que hay Es el creador ¿Me entiendes? Y los que trabajamos Y somos gente Que estamos con hambre Que no se lo chupamos A ningún artista A ningún productor A ninguna disquera Para que nos trabajen Y hoy día Los chamaquitos del género De donde son todos Si fuera por los artistas Esto no existía Eso de que Ah, que si Ah, nosotros tuvimos Muchos party Cabrón Si tú tenías una disquera Atrás Promocionándote Baby, el segundo disco Con esto es suficiente El segundo disco De Sangre Nueva ¿Qué hizo? El mejor disco De Sangre Nueva Fue el primero El segundo disco Que hizo Sin Padrino Nada, ¿me entiendes? Pues entonces Tú no puedes roncar Una plataforma Que lleva solo Jamás Que si no hubiera salido Freestyle Mania El género se hubiera quedado Estancado En unas áreas Que quizás Estos chamaquitos La llenaron Por la frescura Baby Por lo nuevo ¿Me entiendes? Por el derecho Exacto Por el delivery Y el estilo propio Le diste una esperanza A todos los chamaquitos Que los de la vieja No se la daban Por lo que él acaba de decir Todos los featuring Eran los mismos Los mismos Los mismos Freestyle Mania Te da la oportunidad De tú como chamaquito Coger y expresarte Y exponer tu talento Y que la gente Sea la que critique ¿No? Esto de Fahel Wisin Yandel Baby Queen Te apadrinar Ahí En Sangre Nueva No, es Baby Queen No me tenía que apadrinar A mí no me tuvo que apadrinar Nadie Imagínate que tuve ese padrino Tuve ese sumado Tuviera sumado Claro Me hubiese subido a mi carrera Por la colaboración No por mi talento Por lo que yo pudiera dar Me hubiese subido un escalón Por la colaboración Por la película Y eso es lo que todo el mundo quiere La película Pero la realidad es Que el joseo de cada artista Es diario Y la película es otra cosa El entretenimiento es otra cosa Pero el arte No tiene que ver nada Con lo que vemos aquí No necesitas un padrino Para tu arte Exactamente ¿Me entiendes? Y tú le has dado La oportunidad A todos los chamaquitos Que están aquí A querer ser Ah Freestyle Mania Freestyle Mania Porque no están con esa Come mierdería De ah diablo Tengo que estar lamboneando A esto A este A este A lo otro Para poder grabar A los épicos en su momento Para esa es la realidad Es injusto Vamos para la segunda pregunta Ahora sí De hecho papi Estamos en la primera Pero quedó cabrón Kendo vs Pucho Hay un par de dimes y diretes Por las redes Que nos llevan a preguntar Este Camil ¿Quién ganaría ese verso? De Kendo vs Pucho Disculpame de qué ¿Kendo vs Pucho? Sí Hay algo por ahí Es que las letras Son bien diferentes Exacto La de Kendo es bien oscura Es bien dark El demonio de la tinta No dice más nada Pucho es más versátil Yo le voy a Pucho Por la versatilidad ¿Y los burlados? Sí Sí por las pichaderas Kendo es más directo Todo el tiempo Y cuando Kendo Tira una cizaña Tú sabes para quién es Sí, sí ¿Pucho o no? Puti a quién va a ir Kendo vs Pucho Yo le doy a Kendo Kendo ¿Por qué es de Cataño? No, no No porque sea de Cataño ¿Y tú? ¿A quién va? Chico No me siga faltándome respeto Digo, digo, digo Le doy a Kendo Porque Kendo Lo que canta Es bien oscuro ¿Entiendes? Lo que ya dijo Lo que dijo Camilo No, pero lo que dijo Yo también lo estoy diciendo Lo va a quedar Lo va a quedar Tú sabes lo que pasa 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 Veni Tú sabes lo que pasa Que Kendo Es completo ¿Me sigue? Kendo te tira Pa hoy, pa hoy ¿Entiendes? De hoy pa hoy Pucho, Pucho Se puede tardar ¿Cuánto? No sé Un día, dos días ¿Me entiendes? Pero Kendo es Kendo Ah, Pucho es freestylero Baby Escribiendo todos los días Disparato no Es que Ellos no se van a tirar Nunca en la vida ¿Quién dijo? Yo ¿Y si yo te digo Que ya la tira de resta? Ah, pues Zúmbala Yo voy a Kendo Ah, güey Me dueño Firme, firme Eso me gustó A ver, a ver Hay que dársela Juan, que ya fue rival De mucho De tiempo Duro Kendo El Kaeda Una de verdad Son dos estilos Bien diferentes Claro ¿Qué puede pasar ahí? Yo realmente Siendo objetivo Real Si hay que decir real Nunca voy a hablar Disparate Te voy a hablar claro Si en cuestión De guerra lirical Yo creo que Kendo Kendo está bien Cabrón En esa área En verdad Y ha dejado eso Marcado Durante mucho tiempo ¿Me entiendes? En lo que es La guerra lirical Claro está Era la guerra Lirical de allá Estoy hablando 2013 2014 En estos tiempos La cosa puede La tortilla puede Virarse un poco La realidad Por la sencilla razón De que Pucho Es un poco más fresco Es un chamaquito Que tiene mucha versatilidad Quizás está utilizando Más palabras Actuales De lo que está pasando Ahora mismo A la hora de escribir Y hoy en día Pudiera darle Una batalla Bien, bien fuerte A Kendo Quizás hace 6, 7 años Atrás Me incluyo Este Ninguno Oye Ni a los tobillos No lo hubiese ni pensado No lo hubiese ni pensado No porque Kendo O sea Para nosotros Los que rapeamos Nosotros le tenemos Un respeto a Kendo Por lo que Por lo que Él ha marcado ¿Me entiende? En nosotros Los raperos Porque O sea No solo por Por la persona que sea O porque yo lo conozca Y porque sea amigo Sino que Que antes de que yo cantara Ya Kendo venía Trajiendo algo bien diferente ¿Fue tu gol? De llegar a Alcada ¿Fue tu gol? No te voy a mentir No Porque yo soy fanático De Ñengo Baby Ese es mi cantante favorito Pero yo escuchaba a Kendo Y cuando yo escuché La 40 Papi A mí se me pararon Todos los pelos Bien exagerado Y yo Diablo Y este tipo Y ya yo antes Lo venía escuchando Desde que él salió Y yo lo vengo escuchando Y también me puedo catalogar De que soy fanático De Kendo Me gusta la música de Kendo Pero mi cantante favorito Era Ñengo O sea que ese era mi gol Como de que diablo Yo quisiera ser como Polano Pero pues la batalla En verdad estuviera reñida Y yo creo que hoy en día Pucho le dieron Una batallita bastante fuerte Kendo sigue siendo Kendo Pero Hacho Tienen que sacar chispa Y si me fuera por uno Cabrón En Belén En verdad Te voy a hablar claro Me fuera con Kendo Porque pues Es de la familia Y pues por la historia Que tiene detrás El background De las guerras liricales Resumen No podemos obviar eso ¿Me entiendes? No podemos Aunque para mí Pucho Es de los tipos más cabrones Que yo he escuchado en mi vida No te estoy diciendo Que Kendo Va para la talapucho Porque como te acabo de decir La tortilla se puede virar Estamos en otros tiempos Sí, puede pasar cualquier cosa Obligado ¿Me entiendes? Y tú has escuchado la lírica De De un lado Mucho más muy lado Que quizás No es tan tan Como aquellos tiempos Que tú decías ¿Me entiendes? Me metió bien cabrón Pero Pacho Belén es verdad Muy dura Muy dura Oswald Yo En verdad cabrón Yo siempre digo Que Kendo es de mis favoritos Cabrón Pero en verdad Yo me voy con Pucho Una tiradera Porque cabrón Siento que ahora En estos tiempos Es más bullying Sí ¿Entiendes? Es más el bullying De Diablo Le tiró Kendo es bulero Cabrón También No se olviden de eso A Kendo Lo vemos más serio ¿Entiendes? Con lo que tú dijiste Kendo ya cabrón Está marcado Va a ser tiradera Cabrón Lo azotó cabrón No se va a parar ¿Entiendes? Pero Pucho te puede burlar Y lo han tambaleado A Kendo En las tiraderas Y como quiera baby Como si fuera un boceador Cabrón Tambaleando Sí Está durísimo Está durísimo Pero en verdad Ahora en estos tiempos Me voy con Pucho Pulpa Está bien dividido Ante el ojo público Vamos a ver ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue por un overal también Eso fue por un overal En tu podcast Sí Cabrón Se están formando guerra Bien cabrón Yo digo que esa es la pregunta De la discordia El overal Este Yo le pregunté a Kendo Nada más Yo le di Porque me incomodó Que le diera 60 Me incomodó mucho ¿Qué le dio 60? Pucho a Kendo Pucho a Kendo Ah no pucho Coño 60 no cabrón Me incomodó un poco Y se lo comenté Pero obvio Me incomodó como influencer Y como Sí Como primo No no Como primo de Kendo No si la pulpa se ve que es real La pulpa se ve que es objetivo Lo que pasa es que si le da 60 Y me lo vaquea Pues yo se la doy Como yo que di el número Y me lo vaqueo Pero no hay nadie Que me pueda vaquear un 60 Para Kendo Eso es mierda Porque él puede dar el 60 Eso es la opinión de él Pero cuando se lo comento a Kendo En el live Pues Kendo con mucho respeto Se lo dijo Y nada Quedó ahí Para mí ¿Qué dijo Kendo? Kendo dijo que Que para ser imparcial Yo le hice esa pregunta Y yo le dije ¿Por qué tú crees que Pucho te dijo eso? Y él me dijo Pues yo entiendo que Pues que cada cual tiene su criterio Pero ahora te voy a hacer una pregunta Yo a ti ¿Qué tema tiene más Él tiene un tema más pegado de maleanteo Que la 40 O que el demonio de la tinta? Y yo realmente no supe contestarle Un problema Yo soy un problema Creo que no Está a ese nivel No creo que no Los números Ok pero anyway La cuestión es que yo pienso No pero en Puerto Rico El problema está a ese nivel Pero lo que pasa es que En la 40 Claro Kendo todo el mundo Se empezó a vestir de Jordan Sí pero en la cuarta Kendo internacional también Acuérdate que Es una fábrica muy grande afuera Acuérdate que en la 40 No había en redes También Pero Pucho en lo bonito Sí, sí Le da cátedra Claro En lo bonito Pucho tiene temas más grandes Que Kendo Pues Kendo me hizo esa pregunta también Kendo me dijo Dame un tema Este El de Osuna Dame un tema Escúchame Escúchame Para que tú veas Para que tú veas Lo imparcial que yo soy Él me dijo Y dame un tema comercial de Kendo Que sea más duro que la 40 Y yo le dije Entiendo que la realidad Con Osuna y Wisin Yo se lo dije a él Que yo no tengo problema con eso ¿Y cuál puede competir con el Kendo de eso? Llámala Kendo me dijo Llámala Kendo me dijo Dime uno mejor que Que llama La más comercial que ese Y yo le dije No papi La realidad La realidad Y la de Osuna Baby Claro Sí, no Pucho los tiene Pero volviendo al tema Para mí ante el ojo público Todo el mundo va a ver a Pucho ganar Por lo que todos están diciendo Porque todo el mundo ve El bullying Esto y lo otro Nosotros Por ejemplo Benny y tú Sabemos que en letras No se busca nada En su mejor día No va para ningún lado Pero qué pasa La tiradera Se compone de muchos elementos Y en esos elementos Está para darte un ejemplo El más poderoso Para mis tiempos Era Tempo ¿Y qué hizo Jibli Master Joe? Me lo pasearon con el bullying En todos los videos Una cosa cabrona ¿Y lo lastimaron o no lo lastimaron? Sí Pues para mí entender Pucho me puede lastimar a Kendo Pero ganárselo Para los que sabemos de música Ganárselo Ni en su mejor día No hay forma No existe forma No, pero tampoco es que no haya forma No, no hay forma No hay forma Ante el ojo público Sí Sí No va a ver A Kendo Sí Entonces ponte a Kendo con Residente A ver Kendo con Residente A ver Kendo y Residente Un ejemplo que a ver Santa Cos Cosco Ya lo dañaron Ya lo dañaron Ya la gente no va a creerlo Ya la gente no va a creerlo Que pelearon después de cuánto Ya se se dañó Y esa no va a creerlo Pero cuál es más duro para ti ¿De tira era? Pues Cosco Porque en una guerra Kendo con que se lo ganó Porque en las dos ¿Por qué un buen intérprete? En serio Variantearlo Y tripiarse En una guerra Kendo con que se lo ganó ¿Entiendes? Es mejor intérprete Pero viendo si se va bien incestería porque hay que ver si es Flood Grinch como esa de Kendo de Grinch bulió, tripió ¿no entiendes? y las de Farro la época de Farro y todos esos temas es que yo entiendo que si ellos dos se tiran si ellos dos se tiran eso es para guerrer el calle porque se van a sacar todos los esqueletos son maridos y mujeres esos se conocen todo papi y se van a ir muy personal no se van a tirar no creo que se tiran yo pienso que no es sano cabrón Oki ¿qué tú crees? Nacho Pucho en verdad hoy día te puedo decir que Pucho le puede hacer cinco tiraderas corridas rápido siento que Kendo es un tipo más artesano en cuestión de su música y su letra pero real es que el tipo se lo va a tomar más en serio ¿me entiendes? Pucho es una persona que como salió de Freestyle Manía ¿me entiendes? nosotros querríamos todos los días si nos dejan esa es la ventaja que yo siempre le digo un Freestyle versus un artista del género nunca le va a ganar porque yo te voy a tirar todos los días y tú no vas a tener letra tú no vas a tirar letra para tirarme todos los días ¿me entiendes? pues por eso digo Pucho en la universidad de Freestyle Manía te prepara para eso un verso uno y el round 2 yo le daba tres días tres días hey baby tiene que contestar en tres días si no está descalificado que cantan corrido este Real Oski que se pueden quedar corrido sin oficiarse yo me oficio cabrón yo tengo problemas de niño que me oficio y no puedo tirar de corrido de corrido y esto es chamaquito cabrón ese es el reto es depende de la esquina porque si tú te vas a una esquina comercial pues obviamente Kendo quizás coge y hace una interpretación tan cabrona que con una tiradera pues quizás le dio a tres de Pucho pero Pucho le va a tirar cinco encima ¿me entiendes? que una de esas de Pucho puede ser tanto bullying y eso es lo que ve en los ojos públicos entre los ojos públicos le va a ganar ya, no le importa es que en Belén entre los ojos públicos la gente se la va a dar más a Pucho claro por los tiempos que estamos viviendo por eso por eso porque va a haber países que van a decir quién es Pucho por eso por eso estamos hablando de PR va a pasar eso porque Kendo tiene un movimiento Kendo es una persona que puede cerrar sus redes hoy y mañana abre y tiene un millón de followers de nuevo o sea ya tiene su historia es un fanboy muy hijo de puta que lo sigue pero pensando estamos pensando flow Puerto Rico qué puede pasar porque si nos vamos afuera vamos a ser real es que Pucho lo quieren mucho aquí sí, es obligado el querendón de Puerto Rico por eso estamos haciendo flow acá para que los de afuera nos vengan ¡Dios, disparate! ¿qué es eso? porque sé que van a salir los coben encojonados es como los Rochi y Pucho para allá ganó Rochi y para acá ganó Pucho para acá ganó Pucho y yo si fuera él dice que no ¿entiendes? este Oski abrimos el Hall of Fame si hablamos de Hall of Fame los primeros dos a entrar en maleanteo ¿quiénes serían? los primeros dos ya hablo ¿se pueden dúo? sí los primeros dos como uno si los cuento como uno me gustó mucho la era de maleanteo delito y polaco pero mucho me gustó mucho y son personas que yo puedo escuchar hoy día escucho los dos discos y me gustan ¿me entiendes? real y alguien que puedo decir que en el maleanteo me marcó que le capié todo a la película fue Héctor la realidad para mí esos Hall of Fame ahí van directo eso es sin preguntar porque en cada cual en su época ha hecho una película cabrona y por eso es que digo que los chamayitos tienen que instruirse porque hay gente más cabrona que sabía cómo tirar ¿me entiendes? es que no sabe el tipo como uno y Héctor sería el segundo ¿y romantiqueo? ha hecho romantiqueo yo era bien fanático de Zion en verdad de chamaquito te puedo decir que me sé todas las cosas de él en verdad musicalmente de mis favoritos este ¿qué te puedo decir? ha hecho me gustó mucho también los viajes de Divino pero siento que pues en una época se apareció y llegaron Rackin y Ken White y se jodió todo ¿me entiendes? que pues dejo a Zion y a Ken White porque Rackin no es lo mismo ¿me entiendes? ¿Pul? pero era el dúo sí pero pues no sé Rackin era un complemento Rackin Ken White para mí era sin nada personal para mí Ken White era la vida del dúo real este Pulpa en Delivery los primeros dos que entrarían en Delivery me gustaba mucho Edidi Edidi en Delivery me encantaba yo fue uno de los primeros que yo escuché haciendo lo que hace Puch y todas las metáforas y comparaciones escuché a Edidi a Johnny Press lo escuchaba mucho haciendo eso Delivery tengo a Edidi y tengo a a Mexicano me gustaban mucho esos Delivery estaban muy estúpidos muy estúpidos de Maleanteo los primeros dos gente aquí en serio Héctor El Fader y el señor Julio Voltio duro Maleanteo sí me gustaban mucho y en Romantiqueo Rackin y Ken White y Divino Howard Maleanteo los primeros dos para mí los primeros dos esto el Iñengo para mí Iñengo marcó bien cabrón el de los nuevos así no tan viejo pero cabrón el movimiento que ha hecho en la calle es muy duro en todos lados que tú ves papi los de calle quieren ser Real G4 Live Delivery este ha hecho cabrón me gusta mucho el Delivery de Coscu la bestia de los niños duro de los míos en verdad Coscu tiene un Delivery bien cabrón y quién más y me corre también en Delivery Mexicano tenía un palabra pero el Coscu Delivery pero cuál de los Delivery porque Coscu empezó con los mexicanos también y el Pachino Nino pero ahora me gusta el burlón de agua sí sí eso yo creo que también tiene raíces de Coscu ese flow ese flow de la Coscu lo he escuchado he escuchado un par de temas que es de los viejos pero no es como que lo consuma así que te pueda decir el rey de los remix si no sale Chinito no es un remix lo escucho de ahí porque lo he escuchado por primera vez el remix es el Chino Nino es la bestia la máquina otro más que no mencionan que 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 está a otro nivel sí bien cabrón verdad Chinito otro más este Juanca del maleanteo quienes serían los primeros dos para mí ha hecho jugar los dios en verdad los que tenía en mente que eran Ñengo y Héctor yo pondría los primeros dos Vivirate y Gringo y Tempo los que trajeron la calle a la música ellos son los primeros son los primeros que tienen que estar los primeros dos los que trajeron la calle a la música sí eso es real ellos son los primeros son los primeros pero para mí o sea mi opinión personal Ñengo y Héctor jugaron un papel cabrón me entiendes Ñengo porque es de la pista y en verdad cuando él salió cabrón estaba la época de Flow Hoy y la música pirateada que tiraba cabrón canciones todos los días y todas eran maleanteos y Héctor sabía producir bien un maleanteo tú oyes los maleanteos de Héctor y hasta en el ritmo Perfeccionista el suspenso el key se ve que el hombre en Belén en Belén se sentaba cabrón a escuchar sus canciones antes que salieran por eso yo creo que Héctor juega un papel bien cabrón en lo que es el maleanteo real ya lo que es duro este y Delivery Delivery ha hecho cabrón Olmairi cabrón verdad el Delivery Olmairi cabrón demasiado de muy cabrón diría yo me entiende y otro que yo siento que en Belén en verdad un buen 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 Delivery y en verdad Coscu cabrón obvio porque pues con el tiempo lo hemos visto que en Belén el hombre se ha ido reinventando que se yo y uno de los Delivery más cabrones siempre lo ha tenido él eso hay que ser claro me entiende pero Olmairi está bien cabrón los primeros dos en Delivery que yo metería primeros dos que empezaron así que nos trajeron como que el Delivery Ceja Ceja y Llavia ellos son los pioneros en lo que es el Delivery y la mecáfora que si que si ni Mitsubishi pudiera igualar mi técnica dice Ceja el cabrón más piñas que Lotus me entiende mucho ponchle mucho ponchle aquel tiempo no estaba eso y Eddie cabrón también Edith estaba animal Edith estaba bien volado Puti Yankee también hay que mencionarlo tantos años del Iberiano es duro Puti romántico tus dos duos Hall of Fame Tony Dice duo duo a este apretó hay que dársela y Sayon duo ah Tony Dice este me voy con Sayon y Lleno Sayon y Lleno ellos cantan romántico tú dijiste Molusco es Molusco tú eres loco te dije Tony Dice y Sayon y Lleno Hall of Fame Marianteo los primeros dos Juan Juan queñengo no porque está aquí pero Choturo que eres un mamón mamón no Juan queñengo Juan queñengo tú sabes que me lo dijo antes de que empezara el podcast papi ah pues es verdad tienen que matar en la raya pero ah si es que darse la puta pero tiene el criterio propio es verdad es verdad pero se roba los nombres la pampara el problematic pero el VIP la pampara tú sabes escucha tú sabes que si Kiko viene aquí Kiko me tiene que pedir la bendición a mi pues yo se la quita ya que le quitaste que maldito cabrón yo soy la pampara Juanca ya yo entro donde sea si Riqui Martín hace un corcierto Riqui Martín hace un corcierto yo entro bien el VIP ¿me entiendes? Vastech cómodo Vastech y Batucu ¿se entro bien el VIP? no no Batucu cabrón Camil Marianteo los primeros dos enter el Hall of Fame para mi los boys los boys porque los boys vienen antes que el VIP miraste gringo tumba 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 diablo cabrón los boys esos no eran los de Carolina cabrón chodos partidos Dino y Dino primero no los boys vienen primero que miraste gringo los boys y mera Benny ya que está esto un podcast para educar a la gente para que sepan yaalo que duro tú sabes que cuando yo era chamaquita escúchame cuando yo era chamaquita el primero que me escuchó fue Jason dos de los boys porque yo vivía por ahí y yo le metí en la escuela de la Marina y en la Julia Burgos y el primero que fue a escucharme fue Jason de los boys era Angelito y Jason pero Jason fue solita después no no era era eran hermanos ellos eran hermanos Angelito Jason y Rafi Rafi Love yo creo que era y Rafi está vivo él siempre cantaba con Jason pero después se sumó el hermano que era Angelito buscan solo que no salga la furia buscan solo la fama y la fortuna en ese tiempo papi videos ellos con pistolas mujeres cuando eso no era ellos con con Vale y Tito 3 tirándose Dino la colorada la putilla ellos tenían un teo acá la rubia la puta la que a veces me gusta la rubia pues fue yo sacado la colorada la putilla la que me juega con la pinga es que yo nunca oí un sonido que me pueda retardar con esa melodía que no saben sonar eso 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 yo nunca he visto una mujer con el cuerpo pero mucha gente no saben pero los boys era iba a ser lo que era esto litito si ellos cantaban juntos los paris ellos cantaban yo eran primero ellos eran primero que ellos los boys pero iban despuntando pero estaban a los locos veo los mataron los mataron a los dos los mataron cabrón y llena y me la dime si tú quieres ser mi gata aunque de verdura de verdura de verdura si eso sí pero pero baby no cabrón tú oí las canciones de él en ese momento y él estaba para competir con don a ese nivel obvio pero lo que te quiero decir es que tenía un timbre de boca cabrón bien agradable baby bien cabrón como yadiel yadiel se iba con don yadiel estaba volado pero yadiel es más para acá y cuando hizo la cita y todo eso para acá ahí en verdad la rompió pero oye no se habla mucho yo he visto que en podcast tuyo lo has hablado pero no se habla mucho de él y yo siento cabrón que de los tipos que yo primero escuché cantando con tono con tono que me imagino que no había autotune ni nada para esos tiempos era él cabrón desde que era dúo desde que era dúo él tenía ese cabrón y tienen un tema en uno de los discos que parece que DJ Joe eso lo escucha obvio yo en estos tiempos parece que DJ Joe hizo un tema que los montó a todito como lo que hacía el DJ Ariel lo de la muerte eso que los montaba a todos en una misma canción tirándola a los demás y ahí rompió bien duro baby con máster cada vez te lo juro que duro que duro recordando ya tú sabes aquí se habla de todo de toda la generación así que ustedes pueden aprender no se habla nada más de que saque el ticket mira promocioname esto toma estos 3 mil pesos bullshit fuck you duro era Camil vamos a por la última pregunta Tecachi tú crees que esto de la choteadera las redes como están ahora la choteadera tirándola a Spotify cabrón que no ha hecho este tipo la tiró a todo el género mujeres hombres tú crees que en estos tiempos como lo que está pasando con Tecachi que sacó un tema ahora y está viral importa no importa a la gente no le importa todo eso porque para la gente es contenido si es chota no es chota la gente o sea los códigos yo tengo un corito que digo que casi son chotas como Tecachi ¿entiendes? sí pero los códigos reales pues no está bien visto pero para la gente y el contenido hoy en día eso es lo que le importa la gente el género 2022 ya suele es irrelevante para mí para el género es una falta de respeto porque para la gente de calle que conoce los códigos reales pero en la película del internet y todo lo que está pasando el tipo no le afecta para nada el haber choteado al contrario solo tres pomas eso sí papi la mala promoción te lleva más lejos que una buena promoción pero como quiera como quiera independientemente nos hagan canto después de este podcast y digan ah cabrón ustedes no tienen papi ustedes no llegan al viaje ni a un bolsillo de él él tiene más chavo que ustedes independientemente cabrón no hay moral no hay moral no hay ética eso no lo respeto porque por más dinero que tú tengas eso tú no lo vas a obviar eso la gente lo va a saber claro está que estamos viviendo en otros tiempos y la gente pues quizá no le va a importar nada de eso y bla 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 pero baby papi no hay que con 100 millones con 500 mil millones como que era de parte ese código que es difícil de uno quitarse esa mancha de encima realmente así me digan lo que me digan yo respeto yo sé que antes de que el chotear hiciera todo lo que hiciera el hombre en verdad de corazón tenía un talento cabrón yo lo escuchaba me gustaba el grito pero él justificó su choteadera Juanca porque se escuchaba como 10 meses y esta gente que era más gritón no como 50 que era más bajito yo con un poco más gritón pero al pasar eso obvio aquí en Puerto Rico pues la gente no lo ve muy bien yo respeto que él haya hecho lo que haya hecho porque no estamos en los zapatos de él pero en verdad yo de corazón no yo la choteadera y todo eso en verdad baby eso no está en el vocablo de nosotros puti puti tú eres tinte cachi verdad yo no apoyo eso aquí si yo no voy aquí le meto un bofetón no tú sabes que es que ahí en Estados Unidos lo apoyan pero aquí aquí no lo van a apoyar yo te vi esta tendencia número 7 pues esa es tendencia envíate pues lo apoyan lo que dice Camila es verdad la gente no le va a importar somos nosotros que somos de caserío es como tú pones una película de Brass Pee con qué sé yo con Leonardo DiCaprio yo lo veo un poco raro pero la gente no le va a importarle eso en verdad yo lo veo como que cabrón no importa me entiende la gente pero baby como tú me va a quejar a mí entonces todo lo que tú cantaste atrás entonces todos los temas que te pegaron eran fecas pero él justificó su choteadera él la justificó él dijo que él se vio obligado pero la choteadera no se justifica la choteadera no se justifica yo realmente te voy a ser honesto cabrón te voy a hablar claro yo no o sea en la posición del hombre realmente no sé qué él pensó por su mente me entiende yo respeto pues que haya hecho lo que haya hecho pero nosotros o sea te hablo mi criterio propio yo nunca hiciera una cosa así brother me entiende primero uno viene de barrio cabrón yo sigue cataño que eso papi te lo enseñan desde que tú nací segundo a mí me criaron gente cabrón con que me enseñaron valores baby que si tú choteas a alguien cabrón tú no puedes entrar a tu casa baby y más fue él nosotros en Puerto Rico así me hagan canto y digan que usted no tiene chava más que ella a mí no me importa es que eso no importa cabrón porque aquí tú puedes parar a cabrón no importa y hay cosas más importantes que el dinero me entiende ahora mismo tú estás aquí sentado yo puedo sentar dos artistas bien cabrones de un cien millones y ninguno va a chanter más que tú exacto y aquí ninguno y yo puedo poner seis del género aquí que hay que hecho multirexto y ninguno va a tener más respeto que yo eso no importa y eso es relativo eso del dinero se lo pueden meter por culo aquí es donde tú dices tú puedes venir un barrio un caserío caminar ahí como si nada entiende eso es y cómo lo hace el hijo de puta vení que vuelve y vira para atrás se mete tendencia se hace que está pelado y de momento sale contando tickets es un cabrón es un cabrón si nosotros admiramos a Babboni él sabe estrategia sigue el semelea siempre tiene una estrategia pasada él le mete lo que lo escarchó fue el movimiento que hizo porque no es que ya el dejo ya Choti dejó de meterle él sigue metiéndole tiene el mismo flow pero cabrón de que tú le metas que yo te apoye son otras vueltas siempre lo están apoyando la pregunta es si todavía importa eso no importa porque lo siguen apoyando lo siguen escuchando los gringos porque aquí la gente se va de Puerto Rico choteando se va para allá afuera y la gente se olvida y los gringos le importa que aquel llegó de Puerto Rico y se llevaron un one-dimer completo llevaron así el tipo y él está por ahí él va a influenciar a que choteen eso es lo que está cabrón eso está mal él va a influenciar a que choteen ahí es donde yo yo me molesto culpa porque cabrón el primer caso donde la gente ya pues ya si no le dieron nada de esta pues yo lo puedo hacer ahí es donde yo me molestaría baby eso lo que dice Howard baby que que como el tipo es tan influyente cabrón que influya que chotear es bueno eso va a pasar claro cabrón por eso es que no lo ha podido lo que dice Camil es la película papi a él todo el mundo se la va a dar porque el que es fanático de él es fanático de la choteadera también si eres fanático ciego si eres fanático ciego choteo o si en verdad baby no tienes que ver nada con la calle porque hay gente que pega también yo te respeto se le acaba el personaje cuando lo maten cuando lo maten la gente tampoco se murió lo lloran un poquito y se acabó estos tiempos son malos nosotros no vamos a apoyar eso oye he visto panas míos cabrones los bandidos he visto like yo no los sigo y de momento me dio los otros días con meterme a la página y a fulano le gusta reposteándolo y fueguito eso es así diablo eso yo no está no está en la crianza de uno ni nada pero hay que papi la verdad hija de dios tristemente es lo que dice Camila lo aplauden lo apoyan y las redes no mienten ahí está corrado en billetes hasta que le acaben el personaje hasta que nos hagan canto ahora después de este podcast en los comentarios abajo nos van a querer hacer están obligados pero que mamen bicho porque es que pues este es Puerto Rico es diferente estamos en la crianza también el horno por eso es que también en la música nosotros somos tan exigentes y nos va bien ¿me entiendes? porque cuando tú respetas un código o las cosas o vives de una manera la lírica también va a ser más real va a llegar con más con más fuerza es que no son códigos que nos inventamos es algo cabrón que está bien mira por esos mismos códigos es que a mí me encanta Puerto Rico porque tú vas a otro lado y está todo el mundo bien mamón ay dios los estos y los otros aquí no aquí tú vienes y alguien te dice mira estás bien malo a mí me encanta eso porque te fuerzan a tú dar lo mejor de ti es que sacra verdad cabrón te ayuda yo digo Oski en verdad yo ¿tú que estuviste preso? es que la realidad yo los escucho a todos pero no es lo mismo yo estoy limpio gracias a Dios nunca tuve que vender a nadie ni hacer nada en contra de nadie yo fui un varón gracias a Dios y lo que me trajeran era lo que yo iba a hacer porque yo sé lo que yo hice pero hay muchas personas que realmente pues pueden decirle que ah yo estoy defendiéndome porque es real cuando tú caes en esa posición tú ves como la fiscalía y todo el mundo te mete veneno de que fulano te vendió el otro el otro y si yo fuera débil yo hubiese vendido a todo el mundo en mis dos casos claro real me tocó ser un hombre pero la música es una mierda porque la música cualquiera por pauta se lo mama quien sea no importa esa chota hay gente más grande en la industria que hay papeles que son confidentes y todavía se lo siguen mamando o sea no hay ética yo he visto papeles de personas del género que cabrón yo he estado ahí confirmo estos son papeles de chota y he visto muchos títeres del género porque la realidad eso me molesta mucho yo los he visto también porque si yo hubiese sido un chota baby todo el mundo hubiese dicho oh que un puerco el chota el chota pero cuando son gente millonaria que tienen dinero que tienen cosas pues hay que mamarle yo no soy mamón de eso y Benny sabe que yo no me llevo con muchos artistas ni nada porque si son mamones de gente enfangada yo no me llevo con eso baby porque yo fui un varón y si yo sé que si hubiese sido chota exacto tú sabes lo que me va a caer encima papi porque yo soy del barrio tú cumpliste como un hombre me entiende tú puedes hablar papi aunque tengan chavos aunque tengan chavos en la industria sean varones sean cabrón la choteadera y la puerca tienen que ver con la ética en este género como cuando firman chamaquitos sin consentimiento como cuando nos cogen de pendejo cuando nos cogen de pendejo a ellos eso es así que los engañan papi eso es incetería yo soy aparte Benny sabe que yo no me llevo con muchos artistas yo no se lo mamo a ninguno porque muchos de ellos nos pidieron favor y después como que ah que paso ahora soy artista así vamos a terminar el podcast antes de que nos choteen a los que le estamos tirando que cachi no me chotee cabrón así somos barrio palma en la casa somos bandidos guerreros y leyendas siempre recordados por nuestras hazañas unos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden